Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music pa' los oídos de la gente Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music pa' los oídos de la gente Escucha los latidos de tu corazón y di lo que sientes Arte, lengua, que comunicación es lo que corre en tu mente Escucha los latidos de tu corazón y di lo que sientes Arte, lengua, que comunicación es lo que corre en mi mente Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music A los oídos de la gente Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music pa' los oídos de la gente Siente la vibración que ahora corre en tus penas Despierta, respira y alcanza tus sueños Siente como tu corazón está conectado a los tambores Oh, salta, baila, muévete a tu son La magia que transmite irá directa a tu corazón Sonríe, canta y grita y alza tus manos hacia el cielo Y vuela alto, vuela Oh, sen, ya, lo viagua, say Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja para así conectar Tu espíritu libre y échate a volar Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja para así conectar Tu espíritu libre, déjate llevar Oh, yeah, reggae music